¡Yijaaaa! ¡Saludos de Coco Bandicoot para Alex Player One! En fin, ¿es talento natural? ¡Vamos! ¡Todos a jugar Crash Bandicoot con Alex Player One! ¡Adiós! Estos son los comentarios ganadores del anterior video. Ahora díganme, ¿cómo les va en la segunda Grand Prix? La oferta de hoy es que si te suscribes, ella te amará. ¡Hey! ¿Qué otra familia Bandicoot? Bienvenidos de nuevo al canal. Y el día de hoy les traigo un video de noticias de Crash Team Racing Nitro Fuel. También especularemos un poco sobre ciertos temas y hablaremos de las polémicas más recientes sobre el juego. Así que ponte cómodo que estamos por iniciar. Yo soy Alex Player One y comencemos. El blog de Activision nos cuenta que vienen más personajes icónicos de la franquicia para futuras Grand Prix después de la de Spyro. En los cuales se encuentran Nina, Brío y Comodomou. Así es, Activision confirma oficialmente que tendremos a estos tres personajes que tanto anhelábamos. Pero al mencionar personajes de la franquicia, ¿qué otras sorpresas dos deparará el futuro? Bueno, según rumores, tendremos una Grand Prix de temática de Halloween para octubre. Y bueno, creo que encaja perfectamente y será un super impulso para Vinox si cumple esto. Y creo que los personajes que mencionó Activision quedan perfectamente para una temática así. Se me imagina algo así como... En noviembre podríamos tener la Grand Prix de los corredores Shidos. Los cuales serían Pasadena, Bon Clutch y probablemente Willy Wompa. Algo así como The Others Grand Prix. Eso se me ocurre. Pero, ¿tú qué nombre le pondrías? También se viene especulando que Chick y Stu van a tener su propia Grand Prix y van a ser jugables. Y al mismo tiempo, la gallina que aparece en varios lugares del juego también se supone que va a ser jugable. Siendo este el complemento perfecto para tener tres personajes en la Grand Prix como personajes jugables. Esta podría llegar en diciembre para cerrar el año de manera especial. Pero, como es cierre de año, no lo sé. Tal vez podrían guardar una incluso más épica. ¿Tú cuál crees que sea? La nueva Grand Prix llamada Back in Time ya está en curso y nos trae consigo muchas sorpresas, cambios de actualización y polémicas que resolveremos en este momento. Los desafíos elementales, diarios y semanales se conservan prácticamente igual. Los desafíos de temporada obviamente son diferentes. Y los profesionales se conservan pero se añadieron algunos nuevos. Como el de ir con la cámara delantera hasta quedar en primer lugar. En boxes, vemos nuevos sets disponibles como el de Baby Coco y Baby Crash que están bastante accesibles. El precio es de 3.700 Wompa Coins, pero si tienes descuento de Nitro, saldrá ligeramente más barato. E incluye el personaje, un recolor, un acabado y un sticker. El set de Crash Científico con el kart Super Shido está casi en 10.000 Wompa Coins. Realmente parece que el precio es elevado a diferencia de otras ocasiones, pero no. Es un precio normal ya que lo que contiene sí lo vale en ese precio. Es importante mencionar que el set que trae a Entrance, a su skin de traje de verano, a Dingo y los recolores ha sido desbaratado y se está vendiendo por separado en boxes. Pues ahora se encuentra Entrance en solitario por solamente 1.500 Wompa Coins y los demás aparecerán de manera progresiva por separado. También se han agregado nuevos colores como el obsidiana, llantas de lava y nuevas skins para Tiny, Gronk, Pura, Tropy, Entrance, Crash y Ripper Roo. Baby Cortex y Baby Tropy no fueron parte de esta Grand Prix. Esta nueva actualización nos ofrece las opciones de boxes y Grand Prix directamente en línea. Esto es bastante bueno, ya que no tendremos que salir de nuestra partida en línea para ver de qué trata un desafío o ver cuántas Wompa Coins nos falta para conseguir lo que queremos comprar. Pues iremos directamente a ver y listo. Cabe destacar que estas opciones solamente están habilitadas antes de estar dentro de una partida privada o en parejamiento. Si ya estás dentro de una, no van a aparecer, tienes que salir de la partida. Un dato curioso es que el color de Tauna, llamado Rosa Tauna, nunca estuvo en la Grand Prix Nitro Tour, ni en boxes, ni en recompensa de Nitro Puntos, ni ganando su skin corredora. Pero no fue hasta que revelaron los 18 premios de la segunda Grand Prix Back in Time que iba a estar el Rosa Tauna como se muestra aquí. Pero nope, ese es otro color. El Rosa Tauna ya se encuentra dentro de tu opción de pinturas, pero está bloqueado con un texto que dice, volverá pronto. Pero, espera, ¿qué? Pero si nunca lo tuvimos. Pero bueno, al final lo tendremos en boxes muy pronto, así que ustedes no se preocupen. Ahora resolvamos dudas que inquietan a muchos. Primero, ¿por qué muchas personas recibieron el kart campeón, incluso si no jugaron tanto y no ganaban muchos trofeos en línea? Pues, al parecer, también se encontraban las personas del 5% que tienen cierta cantidad de Nitro Puntos, siendo este grupo también el que reciba el kart campeón. ¿Qué pasará ahora que Activision quiere agregar microtransacciones o micropagos? Sabemos que uno de los puntos más fuertes de este remake es la customización y las skins, ya que evita la monotonía y nos ofrece gran diversidad de combinaciones posibles. Todo esto lo conseguimos con Wampa Coins, pero Activision recién agregó paquetes de Wampa Coins que se podrán comprar con dinero real. ¿Esto afectará al juego? No, las Wampa Coins se darán de la misma forma y de las mismas cantidades. Es decir, dándonos 5 veces más cuando estamos en el Wampa Time, dándonos el doble cada fin de semana, etc. Así que no debemos preocuparnos por eso, además, como vimos, los precios no han subido de momento, así que todo es accesible y no nos orilla a comprar Wampa Coins. El único punto negativo, entre comillas, es que la gente que quiera comprarlas para tener todo de golpe, lo podrá tener antes que muchas personas. Pero, pensemos de manera lógica, es mejor ganarlo divirtiéndote en una partida o con tu esfuerzo a acelerar el proceso, pero bueno, eso ya es criterio de cada quien. Crash Team Racing Nitro Fuel es el juego más vendido de la semana en Reino Unido. La semana pasada, Super Mario Maker 2 le quitó el primer puesto a Crash Team Racing dejándolo en segundo lugar, y Super Mario Maker 2 se posicionó en primer lugar. Pero esta semana que recién concluyó, Crash Team Racing de nuevo se posicionó en primer puesto. Pero Mario Maker 2 no quedó en segundo lugar, sino que un nuevo juego lo dejó en tercera posición, y fue nada más y nada menos que el Marvel Ultimate Alliance 3 de Black Order. La pelea por ahora entre estos tres títulos es muy cerrada, pues a cada puesto lo separan nada más 500 unidades. Vinox nos demuestra una vez más el amor que le tiene a la franquicia, pues la nueva pista Playhistoric Playground, o en español, Parque Prehistórico, es una pista sensacional. Que nos ha encantado de verdad, y no puedes parar de jugar. Según opiniones de la gente, y encuestas que hice, incluso la prefieren por encima de Twilight Tour. Y aunque Twilight Tour tiene realmente lo suyo, tiene nostalgia, elementos retro, tiene referencias, tiene un soundtrack increíble. Aún así, Prehistoric Playground está llena de vida, de giros emocionantes, y un soundtrack insuperable. Y no hablemos de esos atajos que son un poco más difíciles de conseguir que cualquier otra pista. ¿Quieres aprender a mantener el Blue Fire en Prehistoric Playground durante toda una vuelta? Mañana subiré un tutorial, así que atentos al canal. El juego recién se estrenó en Japón, el pasado jueves primero de agosto. Y como es de esperarse, la portada es diferente. Y te preguntarás, ¿Cómo lo harán los japoneses si ya pasó la Nitro Tour Grand Prix? Pues bueno, eso es muy fácil de responder, les juntaron ambas Grand Prix. Funko Pop recién reveló los nuevos diseños que habrá de Crash Team Racing Nitro Fueled, y son espectaculares. Tenemos a Coco, Crash, Cortex, Reaperu, Oxide y Polar en sus cards correspondientes. También salieron versiones sin card de Crash Girando, Tiny y Oxide. ¿Cuál es tu favorito? Sin duda falta uno de Pura y uno de Megumi, por favor. Y estas han sido las noticias de los últimos días. Cuéntame aquí abajo qué te parecieron, y no olvides dejar tu Bandilike. Si te gusta lo que hago, suscríbete para ser parte de la mejor familia Bandicoot. Yo soy Alex, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!